La diversidad y excelencia artística del Festival Internacional Cervantino se mantiene aún en estos días en distintos museos de Guanajuato. La programación de artes visuales de la Fiesta Cervantina sigue vigente. Incluye 31 exposiciones con más de 500 obras y un centenar de artistas de México y el mundo. Estas exhibiciones están repartidas en nueve museos y galerías de la capital, además de otros espacios en León, Silao e Irapuato. Tina Modotti, Rego Rivera, Salvador Dalí, Vicente Rojo y Gorky González son algunos de los creadores reunidos en este amplio ciclo de artes visuales que abarca desde el arte virreinal hasta la creación contemporánea, en un abanico de técnicas que incluyen la pintura, gráfica, escultura, cerámica, fotografía e instalación. En Guanajuato Capital, en el Museo de Arte Olga Acosta y José Chávez Morado, se presenta Dalí, delirio onírico. Una muestra proveniente del Museo de Soumayac con piezas escultóricas y gráficas del artista español, uno de los más célebres exponentes del surrealismo. En el Museo Casa Diego Rivera ofrece dos importantes muestras. La primera es Diego Rivera, Vanguardia y Revolución, un recorrido por la trayectoria artística de uno de los más destacados artistas mexicanos de la historia, especialmente recordado por ser guanajuatense y por su gran aportación al muralismo. En este mismo espacio se presentan Tina y Diego, camaradas, exposición dedicada a la legendaria fotógrafa Tina Modotti, quien aunque nació en Italia, llegó a México en 1923, donde se convirtió en una creadora, innovadora y artista revolucionaria, integrada por la febril escena artística y social de su época. Finalmente, el Museo Casa Diego Rivera comparte dos propuestas de artistas contemporáneos, la muestra pictórica Estación Tenoca, del fotoperiodista Marco Antonio Cruz, y Tempestad, una fascinante escultura en papel de un gran formato de Maribel Portela. Todas estas muestras las puedes disfrutar hasta la primavera de 2023. En Guanajuato vive grandes historias.